Y es que adoptar sin duda para nosotros siempre será la mejor opción, y cuando adoptamos no necesariamente son criollos, muchas veces el universo, el destino, Dios como usted lo quiera llamar, hace que ese ser especial llegue a su casa, unos seres que tienen unas características especiales, como estamos viendo acá a Nika, que es gigante, que ahorita cae y me tumba, pero que ustedes vieron que con amor la recibimos también acá en el canal Parque Telemedellín. Y acá nos acompaña también Paola y Salomé, que están con nosotros, y hablemos un poco de quién es este ser tan maravilloso, tan peludo y tan gigante. Bueno, Nika es una hembra de cinco años, llegó a nuestras vidas en febrero de este año, cerraron el criadero de esta raza acá en Antioquia, y tuvimos la fortuna de tener esta hermosura porque es un temperamento divino, es una perra tierna, cariñosa, pues es súper respetuosa, bueno, y es una gigantona, pesa 63 kilos. ¿Cómo se llama esta raza, Paola? Se llama Terranova. Terranova. Sí, ellos son de Canadá. Vamos a quitar el tapabocas porque tenemos acá distancia, me disculpas. Terranova vienen desde Canadá. Sí. Pero tú la conseguiste acá, no tuviste que hacer papeles para traerla, nada, la adoptamos, somos una familia que nos gusta rescatar, adoptamos perros, y nos gusta ayudar, y bueno, en este caso llegó a nuestras vidas por adopción. Bueno, ¿cómo es ese proceso de crianza de este ser? ¿Cómo empezamos a ver? Porque entiendo que ella ya es adulta, ya tienes cuatro o cinco añitos, cinco años, y cuando llegó pues entonces ya estaba grandecita, y me imagino que ya tenía, digamos, como cierto tipo de comportamientos, adaptarse al espacio y al lugar, necesitas una mansión o donde vivís vos, porque pues este tamaño me imagino que requiere también un espacio considerable, hablemos un poco de eso. Sí, realmente, para tener pues como este tipo de raza, sobre todo que ella es muy peluda, ellos necesitan un clima, ojalá pues que no sea un clima muy cálido, entonces nosotros vivimos en una parte un poco fría, es una casa que tiene pues sus áreas verdes, pues que son muy amplias, entonces nos fue pues como muy bien con esa parte porque teníamos el lugar perfecto, nosotros tenemos otros animalitos, ellos, pues pues al principio es una adaptación, es como todo, nos tocó ponerles pues como ciertas reglas y ayudarles en la adaptación a los otros dos pues con ella, y bueno, ya, y somos súper felices, somos una familia muy feliz, amamos a todos estos animales. Y enseguida yo sí le quiero preguntar a Salomé cómo le ha ido con esta mascota, pero antes de que Salomé me hable voy a recibir una llamada desde San Antonio de Prado, hola, muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy bien, hermosa, gracias por comunicarte con nosotros, ¿qué tal te parecen mascotas al parque y vos tenés mascota? Ay, no, pero yo sí quiero tener, es que acabé de ver una perrita lo más de bonita y yo la quiero adoptar. ¿Quieres adoptar a uno de esos perritos que acabamos de ver? Sí. Bueno, pues entonces venga, responsable me vas a dejar por favor por interno tus datos porque obviamente es un proceso, no es solamente yo decir yo quiero, sino que si podamos, entonces gracias por comunicarte, por interno te vamos a tomar los datos y la persona encargada de esta fundación se va a comunicar contigo para darte digamos todos esos ítems, todas esas herramientas y también digamos requisitos para que este pueda ser un ser que llegue a tu casa. Y gracias, gracias, gracias en nombre también de Telemedellín y de Mascotas al Parque por querer tener un animal de compañía, una mascota en muy buenas condiciones, así que bienvenida a este mundo de estos seres peludos, ¿listo? Ay, sí, muchas gracias. Gracias a ti por comunicarte, recuerden 268-6030, línea telefónica abierta o también las redes sociales arroba Telemedellín en Instagram, canal Telemedellín en Facebook o numeral Mascotas al Parque para que compartan todo su contenido. Bueno, Salome, esto es un perro gigante, es muy grande, tú ahorita me decías que es muy buena amiga tuya, hablemos un poquito de eso, contanos. Sí, ella sí es buena amiga porque ella la última vez que me iba a tumbar fue cuando estaba desesperada, cuando iba a venir una persona. No. Entonces ella normalmente no te tumba, ella no te muerde, no te araña, no te hace nada malo. La verdad no. ¿Tú la quieres mucho? Sí. Y de todos los animales que tienes en casa, ¿cuál es tu favorito, Salome? Todos. ¿Todos los amas? ¿A todos los amas por igual? Sí. ¿Y tú cómo juegas con Nica? Hay veces retiró la pelota y hay veces ella se queda sentadera carísimo. ¿Le gusta que la soben? Sí. ¿Y no te acuestas encima de ella, que ella es como una almohadita así toda abullonadita? Toda peludita. Salome, muchísimas gracias. ¿Tú qué le dirías a los niños que quieren tener un perrito, que lo tengan o que no? Que lo tengan. ¿Que tengan los perritos? Sí. Pero hay que cuidarlos muy bien, ¿cierto? Sí. ¿Tú ayudas a cuidar a Nica? Sí, porque a mí me da mucha tristeza que un perrito se muera. Qué pesar, y por eso debemos cuidarlos y tenerlos muy bien en casa, ¿cierto? Sí, porque además siempre uno hay que cuidar a los animalitos que tiene. Así es. ¿Y tú cómo cuidas a Nica? ¿Cómo ayudas a cuidarla? La peino, hay veces se duerme, le sirvo la comida. Ay, eres una cuidadora, una tenedora de animal de compañía muy responsable. No quiero ser veterinaria. ¿Quieres ser veterinaria cuando seas grande, para seguir cuidando animalitos? Sí. Yo también quiero adoptar como mi mamá. Qué lindo ejemplo, qué linda familia, Paula. Hablemos de eso, o sea, hay muchas personas que les da miedo tener una raza grande por los niños, porque dicen que los van a comer o que les van a hacer un montón de cosas, pero realmente, digamos, sí es tan complejo ese tema o va más en la personalidad y en la raza. Yo creo que sí, yo creo que es más pues como el temor, pero uno sí debe, o sea, lo ideal sería que fueran crellitos también, pero hay razas que igual hay que darles pues como la oportunidad, entonces, pues pienso que uno debe leer mucho antes, mirar temperamentos, donde vamos, en los lugares en que se adoptan, también hay que preguntarle a los cuidadores qué temperamento tiene ese perro, sea de raza, sea criollo, pues sea una raza única. Debemos estar muy pendientes como de esa parte de que miremos bien los temperamentos, pero realmente es, pues las perras que nosotros tenemos y en especial esta raza es súper tierna con los niños, súper, 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 ellos porque son, obviamente, ellos no miden, no saben que son tan grandes y que pesan tanto. Y no miden fuerza. Claro, total, pero de resto, Salomé ya está acostumbrada a que, pues que si ella viene corriendo, pues se corre un poquito para que no la tumbe, pero de resto es una raza súper tierna, súper tierna con los niños. Qué lindo escuchar eso y tenemos más llamadas, recuerden, 268-6030, línea telefónica abierta, esta vez desde La Milagrosa, hola. Buenos días. ¿Qué tal, Amparo, cierto? Sí, cómo no. Muy bien, Amparo, qué rico que estés conectada con Mascotas al Parque y cuéntanos, ¿con qué vas a participar? Voy a participar para pedirle el favor a ver cómo hiciera yo para adoptar una perrita pastora alemana. ¿Quieres tener un animalito de estos en casa? Sí. ¿Ya has tenido mascotas, Amparo? Sí, sí, sí. ¿Y tienes mascotas en este momento o no? Pues aquí hay uno, un chichu. Un chichu. Pero es del hijo mío, entonces yo quiero hacerme, pues yo tener mi perrita. Qué lindo, Amparo, y gracias primero que todo por abrir tu corazón y abrir las puertas de tu casa también a un ser que está esperando en estos momentos un hogar. Recuerden que eso es lo que estamos tratando de incentivar acá en Mascotas al Parque, que adoptemos, que le demos cariño, que le demos amor a ese ser que lo necesita. Ya sabes, entonces por interno nos dejas tus datos para que la persona encargada de esta fundación que está entregando estos seres tan especiales se pueda contactar contigo y juntas decidan entonces si quizás tu hogar también es una muy buena opción para una de estas mascotas. Ay, qué bueno, sí, yo le agradezco mucho. No, gracias a ti por comunicarte, así que ojo, pues pendiente y continúas conectada acá con Mascotas al Parque porque les vamos a seguir dando herramientas para esas personas que como tú ya tienen mascotas y quieren tener más. Bueno, continuemos acá, Pao, y quiero ya digamos como finalizando con esta raza que volvamos a decir, se llama Terranova. Terranova. Terranova, una raza especial con unos cuidados también desde la parte de la alimentación. ¿Cómo es la dieta de ella? Ella come, pues consume concentrado, pero sí, obviamente hay que tener en cuenta que come, pues por el tamaño, come pues una buena cantidad. Y ahí es donde debemos tener en cuenta a la hora de adoptar si yo también tengo las condiciones económicas para tener estas razas porque a uno le presentan una raza de estas y uno dice, claro, la quiero, es hermosa, es divina. Es un ejemplar que todos queremos disfrutar y quizás hasta palucinos en una caminata, en una fiesta, en un desfile las llevamos y vamos a hacer el centro, pero tenemos las posibilidades económicas para hacerlo, tenemos el espacio para que ellas puedan estar bien y en cuestión de concentrado de alimentación también, es un animal que me va a gastar más obviamente que un pincher. Sí, total, sí, no se puede, o sea, uno tiene que ser consecuente con las cosas. Si no tenemos pues como el adecuado, pues los recursos económicos, uno con los animales debe tener, pensar muchas cosas, el amor, el cariño, el espacio, la parte económica como para la alimentación, porque no es justo pues como ponerlos a sufrir tampoco. Ellos con eso, el pelaje y todo, entonces también hay que tenerlos pues que tener en cuenta eso para tenerlos bien. Bueno, y yo quiero que mostremos acá en estos momentos las camisas de estas dos mujeres tan hermosas que dicen no a la pólvora, te sumas también a la campaña. Total, total, o sea, yo lo que les, el mensaje que les queremos decir es que nunca es tarde, alguna vez si estuvimos presentes cuando tiraron pólvora, si llegamos a comprar pólvora, por favor nunca es tarde para cambiar esa mentalidad, la pólvora nos hace demasiado daño a todos, a todos, personas, animales, a nuestra fauna, nosotros al menos estos animalitos los llevamos a un cuarto, les ponemos música para que se relajen, les damos esencias florales para que se vayan tranquilizando, pero no podemos hacer eso con los animales de la reserva, nosotros vivimos cerca de una reserva ecológica y no te imaginas la tristeza de pensar que al otro día vamos a encontrar pájaros enfermos, pues muertos, total. Es muy triste. Gracias por sembrar esa conciencia también, desde la camiseta, desde el corazón y desde Telemedellín para todos ustedes, recuerden, no a la pólvora. Por último, redes sociales, si queremos de pronto una asesoría, yo también tengo o quiero tener un perro de estos, ¿qué consejos me puedes dar? ¿Dónde te podemos contactar? Mira, nosotros tenemos una fundación que se llama Fuerza Animal Colombia, aparecemos en Facebook y en Instagram, nosotros hacemos rescate, ayudamos perros de todo Colombia, hemos traído de Bucaramanga, de Barranquilla y ayudamos a varias, pues como fundaciones de otras ciudades también con sus necesidades. Si yo quiero ser voluntario, si yo quiero aportar, también hay, ¿cierto? También, bienvenidos todos. Fuerza Animal Colombia. Fuerza Animal Colombia. Así es, entonces ya saben, Salome, muchísimas gracias también. Gracias. Y tú también dices no a la pólvora. Sí, porque la pólvora hace sentir muy triste y cuando mi cara escucha, aúlla y ladra. Aúlla y ladra porque no le gusta, ¿cierto? Y a mi perrita que se llama Mía, ella se esconde en mi habitación y cuando llueve o tiran pólvora se asusta. Se asusta mucho, así es. Entonces, por los animales, hagámosle caso también a Salome el día de hoy.